Tú fíjate que me hace muchas gracias este vídeo porque es de trucos, de problemas, de errores y demás que nos surgen en el maquillaje Pero es que todo está basado en mi experiencia porque son cosas que me pasan a mí Entonces es como, vale, pues nada, consejos vendo pero para mí no tengo Bueno, con estas pintas comienzo el vídeo y luego basta que lo edite y diga, pero que estoy, que horrible, que es esto Esto yo no lo veo, esto yo no lo veo, no me veo, no me veo, yo no sé para qué me lo compré, por cierto es de Primark Pero no, me voy a poner normal Me dejo de cosas raras, de inventos Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo un poquito diferente que es Errores, problemas o, bueno, sí, truquillos para el maquillaje, problemas que surgen en el maquillaje y cómo poder solucionarlos Y bueno, pues es un poquito de todo, todo está basado en mi experiencia, en cosas que me han ocurrido y que me ocurren Muchas veces por las prisas, al final lo sigo, lo sigo cometiendo Pero sí que es verdad que con el tiempo vas aprendiendo a no hacer determinadas cosas Para que no te ocurran pues lo que, problemas que luego dices, uff y por qué está esto así, qué ha pasado aquí y demás Y bueno, pues antes que nada deciros que no son errores como tal, hay que entender la palabra error No como que haya un error en maquillaje porque en el maquillaje podemos hacer lo que nos dé la gana, ponernos como nos dé la gana Si nos queremos poner las cejas así, si nos queremos poner la cara de los colores que nos dé la gana El error para mí es tener una intención, ¿vale? Querer hacer una cosa y que no te salga O que te salga errónea para lo que tú querías Por ejemplo, tú quieres que la cara se vea súper jugosa y de repente ves que se te ha quedado acartonada Tú ves que querías hacer un delineado de determinada manera como si te lo quieres hacer hasta la oreja Pero te ha quedado con una forma que no querías Sobre todo errores que tengas una intencionalidad y que eso no te salga Y que muchas veces eso no nos pasa y no sabemos por qué Entonces voy a intentar abordar todos los pasos de maquillaje Desde el tratamiento de, bueno, tratamiento de la piel entre comillas Hasta labios, ojos y demás cosas que nos pueden pasar y que a mí me han pasado Para ver si os puede servir Tengo todo lleno de súper apuntes, pero muchísimos apuntes Porque la verdad es que lo quería tener todo bastante claro para poder deciros Aunque aún así me enrollaré Pero bueno, voy a empezar con el primer error Vamos a entender la palabra error El primer problema que suele surgir y el primer error para mí que es Comprar maquillaje o fiarnos, por ejemplo, incluso de mí, ¿no? Cuando yo os doy consejos Sin tener en cuenta vuestras necesidades y vuestros gustos o preferencias Bueno, pues la intención que vosotros tenéis con el maquillaje Yo puedo decir que un producto, por ejemplo, unos polvos a mí no me resecan A mí, pero claro, tenéis que tener en cuenta vuestras necesidades ¿Qué es lo que queréis? Que queréis que os quede súper mate perfecto Que vosotros no queréis eso O que vosotros tenéis una piel que es más seca aún que la mía Muchas veces yo cometo ese error Un ejemplo claro es por ejemplo Ratulina Ratulina tiene la piel seca Y yo también tengo la piel seca Entonces yo siempre que ella dice Ah, pues esta se me va bien Yo digo, a mí me irá bien Y el problema, yo no tengo la piel tan seca como ella, creo Y encima mi intención, la suya es que se quede la piel bastante hidratada Y la mía más bien es mate Entonces no puedo siempre comprar lo que ella dice Porque sea una piel parecida ¿Me entendéis? ¿No? Entonces es muy importante conoceros Saber además qué queréis en torno al maquillaje Y a partir de ahí decidir Por eso ahora es cuando viene el error 2 Que es el tipo de piel Ahí es cuando viene el error con el tipo de piel Dependiendo de vuestro tipo de piel O de vuestras intenciones Deberéis utilizar unas bases, unas pre-bases, un tratamiento Y todo de forma diferente Vamos a empezar con la piel seca La piel seca se supone que es la que tengo yo Voy pasando hojas para poder explicaros Es poder explicaros lo que yo había pensado De forma concisa Cuando tenemos una piel seca Lo primero que hay que tener en cuenta Es que hay que hidratarla súper bien A la hora de hidratarla No todas las pieles secas Seguro que puedo comentar más sobre la piel seca Esto es un inciso Que sobre la piel grasa Porque yo tengo la piel seca Entonces sé mucho más por mi propia experiencia Pero bueno, intentaré abordar las dos Respecto a la piel seca La hidratación O las cremas que utilicemos No son siempre las mismas Dependiendo del tipo de piel que tengamos Dentro de piel seca Deberemos utilizar unas u otras Por ejemplo, yo sobre todo tengo la piel seca Pero deshidratada Entonces la crema que yo utilizo Es una crema hidratante Es decir, que tenga una base de agua Que me aporte ese agua Que yo, que a mí me falta Que le falta a mi piel Entonces yo suelo utilizar la Hydra Genius Pero si vuestro problema es más nutritivo En cuanto a la grasa de la piel Necesitaréis cremas más nutritivas Y no tanto hidratantes Entonces pues bueno Es muy importante como siempre La piel hidratada Porque eso es lo que luego se va a ver Debajo del maquillaje Y si no se va a cuartear y demás Una vez tenemos la piel hidratada Debemos aplicar una prebase Yo, para mí, a ver No es un error no aplicar prebase Pero si tenemos la piel muy seca Para mí sí Porque se nota muchísimo la diferencia Yo ahora mismo estoy utilizando Esta prebase de aquí Que me está encantando Aunque también tengo la de NYX Son dos prebases Que no son muy baratas Esta de You Are The Princess Vale 10 euros Y esta no sé si son 17 La Honey Deumia Pero a mí me funcionan muy bien Son prebases hidratantes Y me dejan la piel súper lisa Súper bien Para luego que no se note Los típicos pellejitos Que tenemos las pieles secas Otra parte importante El tipo de base Esto es igual que la piel grasa Dependiendo de vuestro tipo de piel Las bases son diferentes A mí me gustan las bases mate Pero tampoco puedo cogerme Una base mate Como una piel grasa Porque es que se va a quedar horrible Tengo que intentar encontrar Una base Que no hidrate Pero que a mí tampoco me reseque Entonces es ir buscando Y dependiendo de la opinión de la gente Hacer mi propia opinión De cómo pienso Que me va a quedar a mí una base Entonces pues bueno Ya sabéis Todas las bases Que yo he ido sacando por el canal No voy a recomendar productos Simplemente son trucos Así que vamos a ir un poco más rápido Y por último Para la piel seca Los polvos Para mí es muy importante Si queremos que nos dure el maquillaje Aunque eso será otro punto Que el maquillaje esté fijado Yo sobre todo me fijo la ojera Muchas veces el rostro No me lo fijo Dependiendo del tipo de base Porque hay bases Aunque yo tenga Más o menos para mi rango Hay veces que son más hidratantes Y otras menos Entonces hay veces Que no me lo Fijo Pero la ojera Sobre todo Sí que la fijo Y para la piel seca Tienen que ser Intentar que sean polvos minerales Que los polvos minerales Pues por ejemplo Como estos de Kiko De aquí Para pieles maduras También que suelen ser más secas Os lo recomiendo Porque con una capa muy finita No dejan la piel tan tan acartonada Entonces si no Polvos sueltos O con una capa Pero muy 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 fina Y ahora ya abordando Pieles grasas Una parte muy importante Y un error que solemos cometer En pieles grasas Es no hidratar la piel El problema es que Como sabemos Pieles grasas o mixtas ¿Vale? Porque yo no estoy hablando aquí Pero bueno Las pieles mixtas Tienen parte seca Y parte grasa Que dependiendo de la zona Pues tenemos que aplicar Los errores Para bueno errores Yo lo llamo errores Pero los consejos O trucos Que estoy dando Para pieles secas O para pieles grasas Respecto a pieles grasas O a las zonas grasas Hay que hidratarlo El problema Que no es con un tipo Por ejemplo Esta Dryenum Si que tiene para pieles grasas Pero no es con el mismo tipo De crema que yo usaría Tenéis que buscar una crema Que a lo mejor Por ejemplo Yo tengo cuando me salen Algunos granitos Porque a veces Que tengo la piel un poco mixta Dependiendo por donde Pues para pieles grasas Sé que funciona mucho Todas las de la Roche Posay Yo tengo la Efe Clark Duo Plus Y a mi me funciona muy bien Por zonas Donde tengo resecas Pero además Me salen granos Ojo estoy intentando Hablar súper rápido Lo siento Pero es que son tantas cosas Y luego no quiero Que sean vídeos tan largos Como los últimos Pero bueno Entonces pues bueno Buscad cremas Que os sirvan Que os funcionen Que os dejen Las zonas secas Más hidratadas ¿No? Que no tengáis esos pellejitos Pero que a la vez No os saquen granos Tenéis que buscar información Yo sobre cremas así La verdad que os he enseñado esta Pero no sé mucho Pero no olvidéis Hidrataros la piel Siguiente paso Prebase Lo mismo Igual que yo utilizo Una prebase Para hidratar Vosotros que tenéis La piel grasa Tenéis que utilizar Una prebase Para que a lo largo De las horas No salgan brillos No tengo piel grasa No os puedo recomendar mucho Pero bueno Os doy el truquillo Para que a partir de aquí Ya vosotros busquéis Más información O bueno Si conocéis y demás Perfecto Y además La base Lo mismo que he dicho Para piel seca Buscar una base Que se ajuste Que a lo largo De las horas Veáis que no saca Nada de brillos Que resiste más Y ya la cobertura Eso sí que es A gusto total Después polvo Polvo sí que podéis Permitiros Pero con cuidado Porque si no Va a quedar muy pastoso Aplicar más Entonces pues bueno Sobre todo Buscad polvos Que sean matificantes Lo mismo que a lo largo De las horas Eviten que salga grasa Y bueno Pues también ¿Qué más tenía apuntado? Ah sí El spray fijador Que al final Utilicéis un spray Igual que para la piel seca Que no lo he dicho Un spray Podéis utilizar Un spray hidratante Por ejemplo El de El agua de avena Viene muy bien Para pieles secas Porque hidrata bastante bien Lo asienta todo muy bien A mí me gusta mucho Yo utilizo este Que tampoco me va nada más Que es el primer water A mí me encanta Y para pieles grasas Pues os recomendaría Uno que fije mucho Y que Que matifique ¿No? Un spray Hay matificantes NYX tiene Un spray matificante Así que Spray de maquillaje No hace falta Que hagáis todos 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 los pasos Pero sí que tengáis Que en cuenta Que existen estos pasos Que existen productos Para cada tipo de piel Y que tenéis que utilizarlos Y que se ajusten A vosotros Y ahora ya vamos a abordar Problemas que nos surgen En el rostro O errores que podemos cometer Y que yo cometo Muchas veces en el rostro El primero que tengo Que comentaros En cuanto a rostro Bueno ya no sé por dónde voy Pondré el número por ahí Imagino El primero que tengo Que comentaros es Brocha o esponja Algo que no tenemos en cuenta Es que para todo Y eso sí que lo hago yo Casi siempre Para todas las bases Que tengo utilizo brocha Para todas las bases Que utilizo Bueno yo soy utilizar brocha Pero para todos Utilizamos esponja No Dependiendo del mismo tipo Eso sí que lo he visto muchísimo En Laura De Bailao Makeup Ella dependiendo Del tipo de base Hay veces que la prueba Con varios utensilios Diferentes Porque no funciona igual Hay una base Que con un utensilio Funciona súper bien Y a lo mejor con otro Que es el primero Que has utilizado Dices que va a ser más horrible Y no es la base Es la herramienta Que utilizamos Entonces Es muy importante Dar más oportunidades A las bases Con las diferentes herramientas Intentando que se ajusten Ahí no puedo exponeros ejemplos Pero para que vosotros veáis Que las herramientas de maquillaje Influyen mucho En el resultado Ahora vamos a otro error Cuando tenemos la intención De que nuestro maquillaje Dure más Siempre teniendo en cuenta Siempre vamos a tener en cuenta Lo de la piel glasa Y la piel seca Que he contado antes Que tenemos que ajustarnos Pero dentro de eso De los consejos Que ya os he dado antes Cuando queremos Que el maquillaje dure más Y no lo conseguimos Es por varias cosas Que podemos realizar Y no realizamos O que realizamos mal Una muy importante Utilizar una prebase Una prebase Como he dicho antes Pero esta vez Si queremos que dure más Tiene que ser una prebase Que nosotros notemos Que es como más pegajosa ¿Qué tipo de prebase es esa? Bueno es muy fácil Miramos los ingredientes ¿Vale? Y tenemos que ver Que entre el primero Segundo, tercero, cuarto Entre los primeros ingredientes Está la glicerina La glicerina es un componente Que va a hacer Que todo lo que pongamos encima Se adhiera muchísimo mejor Entonces si queremos Que nos dure Una prebase con glicerina Siguiente paso Que podemos hacer Bueno pues es aplicar Productos en crema Debajo de productos en polvo Si nosotros aplicamos Solamente productos En un colorete Por ejemplo O un bronce En un contorno Solo en polvo A lo mejor nos tocamos un poco Y se va yendo más fácilmente Si hemos aplicado primero crema Aunque la crema suele durar Más que el polvo Pero ya si encima Ponemos polvo encima Eso no va a haber Quien lo quite de ahí Y vamos a estar maquillados Todo el día Otro truco importante Que ya os he dado Que es algo que yo siempre hago Es el polvo Utilizar polvo Yo os he dicho Si tenéis la piel seca Más polvos minerales Los que sean Más matificantes Si tenéis la piel grasa Pero polvos Aunque sea una capa Muy 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 fina Pero que quede Por todo el rostro Para que se fijen Muy muy bien Y encima de los polvos Para que no se vea Pues eso Un maquillaje Demasiado empolvado Y artificial Un spray fijador Hay sprays Que son más fijadores Que otro Para mí por ejemplo El primer water Me viene súper bien A mí yo noto Que sí que me fija mucho Lógicamente Hay muchísimos más Y bueno Pues mirar Que sea un spray Que a lo mejor Que no hidrate Bueno Sí Si tenéis la piel seca Sí Pero si lo que vosotros Queréis Vuestra intención Es que dure más Que sea un spray Que fije Además es que luego Con el spray Los polvos que hayamos puesto Se van a sentar Se van a como Comprimir más Se va a hacer todo uno Y bueno Ya va a ser perfecto Qué problema hay muchas veces Con todo lo que os estoy contando Y bueno En general Que nos puede surgir Y a mí me ha pasado Muchísimas veces Y luego salgo de casa Como me tengo que ir ya Me voy así Pero no me gusta Y es que me queda La piel demasiado cargada Yo me miro al espejo Y digo Me estoy viendo la base Se me marcan hasta los poros Porque se te marca tanto todo ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno Pues eso suele ocurrir Cuando No es que hagamos muchos pasos De maquillaje Porque yo me hago Pero yo no sé cuántos pasos Iluminador, colorete, contorno Bronceador, bla 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 No es por eso Es porque en cada paso Que hacemos Aplicamos mucho producto Si vamos a aplicar La base Vamos a aplicar un corrector No hace falta Que apliquemos tanta base Y hay muchas veces Que digo Hoy quiero estar flawless Me voy a aplicar Un montón de bases Y luego lo único que pasa Es que te queda la cara Súper cargada No Es mejor Menos productos Pero que queden bien integrados Y también otro problema Que puede pasar Que salgan parches Y que la piel se vea cargada Como estamos diciendo Es que hayamos aplicado Aunque eso también nos pasa Hay muchas veces Tenemos que hacerlo La crema encima del polvo Hay muchas veces Que queremos reaplicar Y cuando luego reaplicamos Se va a ver más cargado Porque al haber aplicado Crema, polvo Y luego al rato Otra vez crema y polvo Se va a ver más cargado Entonces Intentar hacerlo Lo menos posible Sí que es verdad Que muchas veces Para retocar hay que hacerlo Pero sí que es verdad Que cuando retocamos Ya no tenemos Tanta capa debajo El problema es retocar Cuando tenemos la misma capa Porque es capa Sobre capa Sobre capa Entonces pues bueno Es complicado Pero para que tengáis en cuenta Que puede ser ese el problema Vamos con otro problemita De rostro Que yo lo he visto mucho Y a mí también a veces Me ha pasado Y hay que fijarse muy bien Que es con el iluminador El iluminador nos encanta Y hoy en día Lo utilizamos todos Pero muchas veces No sé si os habéis dado cuenta Que nos miramos Y nos vemos aquí Un parche Es decir No se ve Se ve una luz Precioso Muy bonito Muy brillante Pero de repente Aquí hay un corte Aquí hay otro corte Y es algo que No me gusta nada Y me ha pasado Y a veces me pasa A lo mejor os cruzáis Conmigo por la calle Y lo veis ¿Y cuál puede ser la solución? Bueno Pues la primera solución Lógicamente Es difuminarlo muy bien Sobre todo Los productos en crema Con el dedo O incluso con una esponja Para que se integre Súper súper bien Porque los productos en crema El problema que tienen Es que se fijan muchísimo Entonces lo aplicamos Y sobre todo En los bordes Vamos difuminando Y el segundo truco Es utilizar dos iluminadores En vez de uno Muchas veces lo que yo hago Es utilizar Un iluminador Es que ahora mismo No tengo aquí ninguno Pero bueno Un iluminador Bueno tengo este de Me puede valer Un iluminador Que es este colorcillo de aquí Que sea más sutil Con una brocha Un poquito más grande Así Más en general Y luego justo En el centro Poner un iluminador Mucho más intenso Entonces Es como que va a hacer El efecto de que está difuminado Y encima Va a estar en el centro Súper potenciado Entonces es un truquito Que os doy Utilizar varios iluminadores Y difuminarlo todo bien Eso siempre También un problemilla Que además me ha preguntado Alguna amiga alguna vez Y que alguna vez al principio También me pasaba a mí Era Cuando empezábamos a conocer Los precorrectores Para granos el corrector verde Que se lo conoce todo el mundo Es como que Buah Magia Y empezamos todos a utilizarlo Y no nos dábamos cuenta Pero nos dejábamos manchas De colores por la cara ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es muy sencillo Y seguro que lo conocéis La mayoría de los trucos Seguro que os los cuento Y ya los conocéis Pero bueno Siempre está bien recordarlos Porque hasta a mí se me olvidan Así que bueno Lo que hay que hacer Es siempre aplicar Muy poquita cantidad Donde nosotros queramos Difuminar Igual que el iluminador Los bordes Difuminarlos súper bien Pero luego por favor Aplicad corrector Encima Que no sea un corrector Iluminador Que el que utilicéis En la ojera Sino que sea un corrector Como por ejemplo Yo tengo Mirad la diferencia ¿Vale? Un corrector Que sea de vuestro tono De piel Para esa zona Pero tapadlo Porque si no Se va a ver un grano verde Entonces queremos tapar un grano Y al final queda verde Y no tiene mucho sentido Así que por favor Corrector encima De los precorrectores O base de maquillaje Pero yo recomiendo corrector Vale Otro problemilla Que a mí me ha surgido Muchas veces Es que intentamos hacer Muchísimos pasos de maquillaje Para que tengamos Nuestro bronceador Nuestro contorno Nuestro iluminador Nuestro todo Por todos los lados Aquí esto Aquí me he puesto Un precorrector Y aquí tal Tenemos ya de todo Hemos hecho 20.000 pasos Y de repente nos miramos Y solo vemos cortes Bronceador iluminado Ta 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 Todo por todos los lados El maquillaje queda Como muy marcado Entonces lo único Que hay que hacer Es antes Antes Importante Antes de aplicar El spray fijador Con una brochita Mofeta También vale con otras Pero esta es mucho más suelta Y a mí la verdad Es que me gusta mucho más Difuminamos todo Integramos todo No se va a ir Si lo hemos hecho bien Y lo hemos fijado No con el Fijarlo pero no con esto Sino de haberlo integrado bien No se va a ir No pasa nada Mirad Yo estoy haciendo Y el iluminador sigue en su sitio Se difumina todo súper bien Para que no quede tan marcado Y después Con el spray fijamos todo Para que se integre al final Eso es muy importante Que vemos Que aún así Se nos ve un colorete Bueno pues Lo mismo Con la misma brocha O con una brocha Un poquito más tupida En vez de tan mofeta Cogemos unos poquitos de polvos Volvemos al mismo truco Del principio Si tenemos la piel seca Que sean Si pueden ser mejor Cocidos Vamos De estos minerales Mejor Cogemos un poco Y con eso seguro 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 que rebajamos muchísimo La intensidad Y lo Unificamos todo mejor Y lo Lo homogeneizamos un poco Vale ahora ya estará todo descuadrado Porque como he tenido que cambiar la batería Porque se me ha acabado De tanto hablar Pero bueno No pasa nada Continuamos Y por último Algunos problemas que pueden surgir Son en torno a las ojeras Eso es algo que me preguntáis muchísimo Yo tengo que deciros Que yo no soy una persona que tenga ojeras Si que es verdad que las tengo azules Pero con un poco de corrector Que sea un pelín cubriente No tengo ningún tipo de problema No las tengo que neutralizar Entonces la verdad es que no puedo daros muchos consejos En torno a mi experiencia Pero si que es verdad Es que hay muchas veces que pasan cosas con las ojeras Y a lo mejor con estos truquillos Os puedo ayudar Dos problemas que suelen surgir con las ojeras Es o que no las conseguimos cubrir O que ponemos tantas capas para cubrirlas Que quedan super cargadas Y quedan fatal al final Tengamos la piel seca, grasa o como sea Al final aplicar tantas capas es como Tantas capas es como en el truco anterior No hemos aplicado tanto producto Que queda super pastoso Entonces si no se cubre tanto O se cubre demasiado Y queda muy pastoso El truco es que lo estamos O sea el error o el problema Es que lo estamos haciendo De forma incorrecta Algo que solemos hacer Yo lo hago para mi Porque no tengo ese problema de ojeras Pero bueno problemas Entiende Cuando yo digo problema No es que sea problema Vale Si no llamo problema Porque no se como llamarlo Esa dificultad con las ojeras Si no Lo que pasa Yo lo puedo hacer Pero vosotros es mejor Que hagáis el truco que os voy a decir Que es Que pongáis En vez de toda la base Por todas las zonas de la cara Y luego corrector por las ojeras En la zona de la ojera Solamente vamos a poder Poner dos capas de producto Como pongamos más Nos pasa lo que os había dicho Que se queda demasiado pastoso Entonces Es mejor que esas dos capas Que podamos poner en la ojera No sea la base Y luego el corrector La base es menos cubriente Por tanto Ya estamos utilizando Una capa que es poco cubriente Es mejor poner la base Dejando la ojera Sin maquillaje Y después en la ojera Poner dos capas De corrector Muy cubriente Entonces Va a ser una capa finita Otra capa finita Pero que cubren Mucho más Que si una de ellas Es la base No sé si se entiende Entonces creo que eso Puede ser un error Que seguro que muchos cometemos Yo también Lo que pasa es que yo Pues no tengo esa dificultad Con las ojeras Y que creo Que os puede servir mucho Dejar libre la ojera Y poner las dos capas Pero de corrector Y ahora que ya hemos avanzado Iba a decir Hemos recopilado un poco Todos los errores Problemillas Dificultades Que tenemos muchas veces En torno al rostro Vamos a centrarnos ahora En los ojos En torno a los ojos Hay muchísimos problemas Que van surgiendo A la hora de maquillarnos Que a mi me pasan Pero ayer por ejemplo Me maquillé Y me pasó uno de ellos Y bueno pues En torno a los ojos Vamos a empezar Por las sombras Las sombras es algo Parece sencillo Pero siempre se nos puede complicar Vamos a empezar Con un problemilla Que nos surge Una dificultad ¿Vale? Que es Que las sombras Nos queden poco pigmentadas Que no se vean O que sean muy volátiles Y que al final Nos duren súper poco Y eso es Porque no hemos utilizado Un primer Da igual el que sea Yo tengo de Elf Yo tengo también primer ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Tengo primers De Makeup Revolution Da igual el que sea Así que es verdad Que si tenéis Los párpados grasos Más aún lo necesitáis Porque si no Os quedarán Las típicas rayas Donde se va acumulando El producto Que queda fatal Pero Si os pasa Cualquiera de las dos Que se os hacen Esas típicas rayas O Que veis que la sombra No pigmenta bien O no os dura nada Es porque tenéis Que utilizar un primer Debajo una prebase de sombras Si por el contrario Lo que pasa Es que utilicéis Esa prebase Y si os quedan Las sombras súper parchosas Claro Utilizáis la prebase Y encima os ponéis Ahí un color Eso no se va a difuminar Se va a quedar súper parchoso Y va a ser súper difícil De trabajar ¿Qué tenéis que hacer? Bueno pues aplicar Encima del primer Un poquito de polvos Translúcidos Los que tengáis Y ya encima Trabajaréis las sombras Muchísimo más fácil Si por el contrario Lo que os pasa Es que aplicáis La prebase Aplicáis los polvos Maquilláis Y veis que se os ven Las venas Que se queda como El párpado sucio Por así decirlo Porque no está unificado No se ve Pues homogéneo Del todo Es porque falta Unificarlo Venden prebases Para sombras Que tienen un poquito De color Y ya pues Ese paso Os lo ahorráis Pero si no Lo que yo suelo hacer Que os lo he contado Muchas veces Es aplicar Primero la prebase Después un corrector Después los polvos Y ya por último Difuminamos las sombras Las aplicamos Y empezamos a trabajarlas Como queramos Otro problemilla Que puede ocurrir Que a mí me ha ocurrido Cuando he hecho Todos esos pasos Es que al utilizar Correctores normales El corrector que yo utilizo En mi ojera Lógicamente digo Pues bueno Me pongo un poquito aquí Y luego ya lo sello Pues lo que os he contado ¿Qué me pasa? Se me queda súper agrietado Súper reseco Y yo digo ¿Y esto? El Dependiendo de la zona Del rostro No toda la piel es igual Y el tipo de piel es igual Yo los párpados Los tengo Súper secos Pero súper secos O sea Pero hiper secos Entonces Yo no puedo utilizar El mismo corrector Que utilizo en el rostro Tengo que utilizar Un corrector más hidratante Y por eso yo utilizo Este Para mí este me parece El corrector perfecto Que es el de primar De my perfect color Para el párpado Porque es hidratante No cubre mucho Por lo tanto No se queda como muy pastoso Pero sí que me unifica súper bien Así que Volvemos a recordar Prebase Corrector Hidratante ¿Vale? Si tenéis los párpados Muy muy grasos No hace falta Pero si los tenéis secos Como yo Que sepáis Que puede ser Que eso os quede como cuarteado Por el tipo de corrector Que utilicéis Polvos Y ya empezamos Y si lo que queréis Es intensificar Las sombras Pues lo que podéis hacer Es aplicar una sombra En crema encima De la sombra en polvo Pero Para que sea más fácil De trabajar Mi consejo es Que después de la prebase Siempre lo selléis Y el segundo problema Que surgen con las sombras Es cuando se nos queda El maquillaje descuadrado Nosotros nos podemos A maquillarnos Eso nos pasa mucho Estoy cogiendo un pincel Nosotros nos ponemos A maquillarnos Y hicimos Mira aquí me he hecho esto Aquí me pongo tal En el iluminador Tal Me miro y digo ¿Qué es esto? Yo esto no me lo había hecho así Se me ha quedado esto en un lado Esto en otro La cuenca me la había puesto aquí Se me ha quedado aquí arriba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que Nos hemos maquillado Con los ojos cerrados Y no nos hemos dado cuenta Cuando nos maquillemos Es muy importante Nosotros no vamos a ir por la vida así Entonces es muy importante Que nos maquillemos Con los ojos abiertos Y que veamos Podemos poner así Un poco la cabeza Si ahora mismo así Se me va a meter el pincel en el ojo Metemos un poco la cabeza así La ponemos Y ya difuminamos como queramos Pero si lo cerramos La forma de la cuenca Del globo ocular Y de todo el ojo Cambia Entonces Cuando luego lo abramos El diseño que hemos hecho Va a cambiar totalmente Tenéis que tener mucho cuidado Porque Si alguna vez os ha ocurrido eso Que sepáis Porque a mí me ha ocurrido Que sepáis Que esa es la razón O que puede ser la razón Otro problema Este es un problema típico Que solemos tener Es el eyeliner La raya del ojo El rabillo Como queráis llamarlo Nos da Nos da mil quebraderos De cabeza Y hasta Ya sabéis Que el truco principal De un buen rabillo Es practicar Aún así tenéis Un vídeo de delineado Que os lo dejo por aquí arriba Que lo hice ya hace mucho tiempo Pero bueno Espero que os sirva Y Lo que más suele pasar Ya hasta cuando tenemos Experiencia Es que muchas veces Para maquillarnos La raya del ojo O el eyeliner Lo que hacemos es Cogernos Y hacerla Porque sobre todo Si es en gel Desliza mucho peor Y entonces tenemos Que estar sujetando Es muy importante Como truco Que no estiremos Mucho el ojo Porque como lo estiremos Ya no solamente Porque nos hacemos daño En la piel Que la piel de la zona Alrededor del ojo Es súper delicada Y eso lo que va a hacer Es que nos salga rugas A lo largo del tiempo Pero ya no solamente Por eso Sino porque cuando lo hacemos Y luego vuelve a su ser El eyeliner No queda como Cuando está estirado No tiene nada que ver Entonces una cosa es Sujetar Y maquillar Y otra cosa es Estirar del ojo Vale Entonces es un truco Que hay que tener en cuenta No estiremos tanto Del rabillo Que se deforma todo Y otra parte importante Que también se ve súper raro Es que nos maquillamos Y no nos damos cuenta En las pestañas Maquillad súper 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 bien Todos los huequecitos De las pestañas Que a mi me ha quedado Alguna vez Alguno No me he dado cuenta Me he mirado luego del lado Y digo Que tengo ahí purpurina Por el lado Se ven como huequecitos Y digo Que es eso más claro Y no no Es que no me he maquillado En ese lado Con el eyeliner Y queda rarísimo Te haces un maquillaje Y te queda un hueco No puede ser Cuidado con el eyeliner Ahora vamos a las pestañas Madre mía Las amadas Y odiadas pestañas Las pestañas Sí que esto sobre todo Va a depender Del tipo de máscara De sí De máscara de pestañas Que usemos O de lo que usemos Pero es súper importante Tener en cuenta Estos consejillos Que voy a dar Por si os surge Alguna dificultad A la hora de aplicarla O reaplicarla Eso es muy importante A la hora de aplicarla Lo más común Y a mí me suele pasar Es que me veo Que a lo mejor Una máscara No me hace mucho efecto Y entonces le doy una capa Le doy dos Le doy tres Y a la hora de aplicarla Le doy cuatro Y digo A ver Se te están quedando Las pestañas así Tiesas y juntas No puede ser Más de tres capas No se puede dar Si tenéis que dar De más de tres capas Esto es lo mismo Que una base de maquillaje Si tenéis que dar Más de dos capas En una base de maquillaje Es que no vale No es para vosotros O sea No os cubre Lo que vosotros deseáis Tenéis que buscar Una base más cubriente Pasa lo mismo Con la máscara de pestañas Si dais más de tres capas Como muchísimo Yo tres capas En algunas máscaras Se puede dar Hay en otras Que con dos ya No permite más Pero como demos más de tres Las pestañas se quedan Fatal Pero fatal Si no habéis conseguido El volumen que queréis Es porque esa máscara No es para vuestro tipo De pestaña Eso es otro consejo En las máscaras Es muy importante Aunque alguien le deje Un pestañón A lo mejor a vosotros no Porque las tenéis más largas Más cortas Más densas Menos Más curvadas Las mías por ejemplo Son súper flexibles Pero yo entiendo Que hay gente que le cuesta Más curvarlas Pues bueno Tener un poquito en cuenta Todos esos consejos Y sobre todo No más de tres capas Y a lo largo de las horas A mí lo que me pasa Es que yo voy viendo Que el maquillaje Luego hay que retocarlo Pero es que las pestañas También las veo Que casi ya no queda máscara No se ven como al principio ¿Qué es lo que hacemos? Vuelvemos a coger la máscara RACATA Pegotes por todos los lados Encimas tan duras Y no puedes Te vas a arrancar un ojo Yo el consejo que os doy Que es algo que yo estoy haciendo Últimamente Es que cuando Reapliquemos la máscara No lo hagamos En toda la pestaña Las raíces están Cargadas Y además Súper fijas Ya de haber estado Muchas horas Donde más tenéis Donde más Donde más tenéis Que aplicar la máscara Es en las pestañas Que si os dais cuenta Con las horas Es lo que se ha ido yendo Así que cuando Reapliquéis Solamente En la puntita De las pestañas Y respecto a pestañas Y uno también Un poquito con cejas Otro problemilla O dificultad Que no suele surgir Que ayer es lo que a mí me pasó Me retoqué Eso claro Al retocarlo Hay que tener mucho cuidado Con los polvos Yo tenía ya la máscara Desde hace horas aplicada Me miro Todas las cejas Y todas las pestañas Blancas Porque encima Mis polvos Son bastante claritos Porque es muy blanquita Pero vosotros sabéis Es que de verdad Quedaba fatal Todas las pestañas blancas Todas las cejas Que es lo que hay que tener en cuenta Bueno Cuando retocamos Es un poco complicado Hay que tener mucho cuidado Al aplicar polvos Pero Antes de retocar Cuando nos estamos maquillando De primeras Lo que tenemos que hacer Es maquillar todo 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 el rostro Y Las pestañas Y el fijador de cejas Darlo lo último Para que todo el polvo Que haya caído Nos lo llevemos Porque como Utilicemos polvo al final Encima de esa máscara Que a veces encima Está reciente Se queda pegado Todo el polvo Y en las cejas Igual Acabas de darte el fijador Te pones polvos Y se queda todo pegado Así que La máscara y el fijador Lo último de maquillaje Junto con el Con el fijador de rostro Y con los labios Eso es de lo último que hago Y ahora creo que ya No se me olvidará Luego ya me acordaré de más cosas Pero bueno Ya vamos al final A los labios Respecto a los labios Algunos Dificultades Yo no tengo muchas Pero yo entiendo Que hay muchísima gente Que sí que tiene Es respecto a los labios secos Hay mucha gente Que tiene los labios secos Yo no los tengo muy muy secos La verdad es que doy gracias Pero cuando tenemos Los labios secos Un error que solemos cometer Es que no nos los cuidamos Antes de aplicarnos Un labial fijo Sobre todo Si es lo que nos suele ocurrir No queremos un labial fijo Tenemos labios secos Y ahora que Muy importante Primer paso es foliar los labios Segundo paso Aplicar el bálsamo Y dejarlo todo el maquillaje Es decir A lo largo O sea Mientras nosotros nos estamos Maquillando Nos dejamos el cacao puesto El bálsamo Para que vaya hidratando Y cuando ya vayamos a hacer El último paso Que son los labios Nos los retiramos O bueno Un poquito Cuando vayamos a aplicar La base de maquillaje Eso ya va a gustos Nos los retiramos Y seguro que están Muchísimo mejor Para aplicar el labial fijo Y ahora ya también Dentro de labios Vamos a diferenciar Dos problemillas Dificultades Y errores Que problemillas O dificultades Nos pueden pasar Por un lado Con labiales fijos Y por otro lado Con labiales cremosos Vamos a tener siempre Problemas en cuanto a los labiales Bueno y en cuanto a todo En cuanto a los fijos Que nos pasa muchas veces Bueno pues nos pasa Que de repente Vemos que se nos ha quedado agrietado Se nos han quedado como pegajosos Como con bolitas Y decimos Pero que ha pasado Si yo me los he hidratado Yo todo Bueno Pues lo primero Que puede haber pasado Es que el labial sea así Y ahí ya no podemos hacer nada Porque eso me ha pasado Muchas veces Que yo digo Si lo he hecho todo bien Que pasa Y es que el labial Se queda a parches Y por mucho que hagas Pues eso no se va a arreglar Lo segundo Que volvemos a lo de antes No nos hemos hidratado bien Los labios Pero muchas veces Lo que suele ocurrir Es que cuando aplicamos un labial Fija Hacemos Y nos miramos Y se queda todo A rayas Se nos queda Pellejos Bueno Un desastre Con los labiales normales en barra Y con los que son en mousse Como los de NYX Como los de W7 No hay problema Porque nos restreguemos los labios Como para unificarlo Pero con los fijos Sobre todo los de Maybelline Y ese estilo Yo no os lo recomiendo Porque ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es Nosotros no estamos aplicando el labial Tardamos bastante Porque yo por ejemplo No utilizo perfilador ni siquiera Entonces Tardo La parte de abajo La parte de arriba Y cuando yo termino Hay zonas que van a estar casi secas Y otras que no tanto Entonces Como nos restreguemos Se va a juntar Lo que está más seco Con lo que está más húmedo No Entonces Los labiales fijos son así Sé que es más difícil aplicarlos Pero por favor No los restreguéis O Si os sale bien Vale Pero si alguna vez Se os ha quedado Como más pastoso Que sepáis Que ese puede ser el problema Y por otro lado Con los labiales Muy cremosos Lo que suele pasar Es que yo A mi no me pasa Porque Yo no utilizo Pero Que sepáis que os puede pasar Que se os va Como por las líneas Se os va expandiendo ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno Esto ya lo sabréis Pero es utilizar un perfilador Mate Que también hay perfiladores Por ejemplo En Kiko hay perfiladores Que yo no Yo no utilizaría de perfilador Pero bueno Que son cremosos No Un perfilador mate Porque luego vamos a poner El otro encima Y no se va a ver Pero que impida Que se salga O si no queréis También hay como Ahora os lo voy a sacar Hay tipo lápices O prebases Como esta de aquí De De Primark ¿Vale? Que se llama Universal Lip Liner Pencil Prep and Perfect Y esto lo que haces Es que Es una prebase Así Transparente Tú te lo pones Alrededor del labio Y lo que hace Es una barrera Para que no se salga El labio cremoso Eso también pasa mucho Con los glosses Y demás Así que bueno Pues este sería un truquito En cuanto a labios Cremosos Madre mía Este vídeo He hablado de raro De rápido Y de todo Que se me traba la lengua Un montón Pero bueno Espero que se haya entendido todo Así que bueno Seguro que luego Se me ha olvidado alguno Y me acuerdo de alguno más Pero bueno Estos han sido los truquillos Que he querido daros Para algunos problemas O dificultades O errores Que solemos cometer Vuelvo a repetir No son errores Como tal Porque no hay errores Y los problemas Tampoco son problemas Dramáticos Sino que son pequeñas dificultades Que nos suelen pasar A la hora de maquillar Y que tenemos que tener en cuenta Porque muchas veces Queremos conseguir Determinadas cosas Y no las conseguimos Porque hacemos algo mal Que no nos hemos dado cuenta Yo la primera Así que bueno Pues espero Quería hacer también Un vídeo un poquito más instructivo Y no tanto Se me ha hecho muy largo al final Pero bueno Quería daros muchísimos consejos En torno a todo Lo que me ha pasado Al maquillaje Y pues bueno Que también espero Que os gusten este tipo de vídeos Y que si os ha gustado Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Comentadme por abajo Todo lo que queráis Si hay más errores Que os pasan Y truquillos Que tenéis vosotros Y que a lo mejor Yo no hago Y por eso me salen cosas mal Todo lo que queráis Que siempre os leo Dadle a la campanita Compartid el vídeo Y nos vemos En uno próximo ¡Suscríbete al canal!